Bueno, Walter, iniciando este camino en Amalia, bueno, te presentaron al plantel, ya los conoces a los muchachos, conoces el ambiente. Sí, sí, agradecido a la gente que confió en mí y bueno, me hablaron muy bien de este plantel, una sorpresa que se haya ido a Salvador, pero bueno, un momento para meter el pecho a la bala y bueno, tratar que agarre, agarrar y llevar a Amalia a lo más alto. ¿Cuál es la idea, Walter? Todo muy encima, ¿no? Sí, sí, la idea es ahora conocer bien el plantel, los chicos la mayoría los conozco, algunos los tuve en Concepción, así que sobre todas las cosas agarrar y trabajar, ya tengo una ventaja enorme porque Javier Núñez junto con Rubén Toledo ya venían trabajando con los chicos, entonces es un gran paso, una gran ayuda que me van a dar ellos, sobre todas las cosas. Bueno, tenés material, hay nombres importantes. Sí, sí, la idea es hacer los protagonistas Amalia, últimamente vienen siendo protagonistas, entonces, sobre todo lo que uno consiguió como jugador, tratar de desplomarlo como técnico. Bueno, has crecido también como entrenador, has tenido buena dupla ahí con Gustavo García, es como que bueno, ya tenés tu recorrido, ¿no? Sí, 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 tuve la suerte de iniciarme acá como técnico, después metimos un argentino A con Gustavo, creo que nos fue muy bien, a falta, por problemas económicos nos fuimos y bueno, y hoy Gustavo está en Montero, haciendo las cosas bien, y este es un desafío para mí, largarme solo. Bueno, te gustas el sábado por la noche en Bellavista, ¿no? Partido nocturno. Sí, así que bueno, con todo el glamour vamos a meterle, así que bueno, y ahí ya despedimos los jugadores. No, 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 no.